Nos encontramos aquí en el palenque de la Penapo, en donde ya está todo listo para recibir a un grupo que vale lo que pesa, pesado, en compañía de Emilio Navaira. Luis Potosí es otra banda para mí, de años, años, no quiero decirle que tantos años, pero me da mucha felicidad a Diosito y la gente que rezó por mí, sigo cantando, con eso tengo, de veras, a toda la gente que nos ve en estos momentos, un abrazo, de veras, un abrazo. Y otra cosa, seguir viviendo, con eso tenemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí en el palenque. Parece ser que ya está lleno, estamos muy contentos también de compartir escenario con el señor Emilio Navaira, una trayectoria impresionante, también con el grupo Disturbio. Y ya estamos a unos minutos de salir al escenario para entregarle toda nuestra música a la gente. Bien, fíjate que bastante viene el volumen 1 de Pesado Directo 93.3, un disco que se grabó hoy en Monterrey, completamente en vivo, viene el CD y el DVD. Vienen dos presentaciones, el puro CD y en otro el paquete viene con CD y DVD. Y ya está próximo a salir el volumen 2 también, que vienen también los mismos duetos, pero con otras canciones, con Celso Viña, con el señor Eliseo Robles, con el señor Raúl Hernández. Está muy padre también, esperamos que les guste. Así es, cuando tuvimos la oportunidad de grabar el Pesado Directo 93.3, fue un exitazo, gracias a Dios, cuando hicimos lo de la cantina y ahora con este material estamos muy contentos también. ¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios! Y no olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.